bienvenido a mandanga de la buena una conversación entre cárdenas un músico que invierte y un servidor juan vidal un inversor que además hace otras cosas hablaremos de bolsa inversiones y como no mandanga arrancamos muy buenas buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuando estarás escuchando esto bienvenido bienvenida a mandanga de la buena una conversación sobre bolsa inversiones y mandangas he perdido la cuenta con los episodios pero primer episodio de la segunda temporada cárdenas mónico buenos días cómo estás buenos días juan pues bien bien porque vamos por el episodio 17 que lo tengo aquí apuntado que locura que locura locurón estamos enfilados a por el 20 estamos enfilados estamos enfilados cárdenas hoy tengo dos preguntas la primera es es el mejor día de tu vida hoy cárdenas pues mira no 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 porque porque no puede ser porque venimos de vacaciones he pillado kilos kilos de peso no no del cripto hacking este no has pillado kilos no 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 de eso no he pillado por desgracia no pero 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 no no puede ser el mejor día de mi vida hay que esperar un poco a a quitarme kilos no pero es que esto no va así porque cuando te quites kilos no será el mejor día de tu vida porque no habrás podido desayunar dos kilos de panceta y entonces ahí no va a ser tampoco el mejor día de tu vida entonces entramos ya en una dinámica muy mala entramos en una dinámica muy mala el verano con las barbacoas si me lo llegas a preguntar lo mismo pero ahora no claro sí lo mismo y sin verme pues lo mismo lo mismo pero es que resulta que en verano no te lo puedo preguntar es cierto es cierto pues ahora no ahora no es el mejor día ya está no vale primera pregunta segunda pregunta cárdenas dabas tú un duro por esto pues sí 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 igual que te digo que no es el mejor día de mi vida por esto sí 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 oye qué bien qué maravilla alguien que confía en el proyecto qué maravilla bien me alegro me alegro de tener gente gente comprometida a bordo yo estoy muy contento hoy lo que pasa que yo soy insider de esto entonces claro tú estás estás ahí metido estás ahí metido hasta 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 el fondo hasta el fondo muy bien que yo vengo contento hoy yo vengo contento vengo contento vengo contento vengo vengo tranquilo y vengo vengo pues como confiando en en mi yo del futuro porque he hecho he hecho una gran inversión he hecho una gran inversión fíjate fíjate aceite de oliva aceite de oliva filetes de un claro en aceite de oliva sólo filetes de atún aceite de oliva y sal con la más estricta selección de ingredientes fíjate tú o sea esto 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 ni para mes esto ni caridad esto esto es un nivel no sé ni lo que me ha costado pero pero un capitalazo pero yo esto lo tengo ya cuando caduca caduca en el 2028 fíjate esto no tiene ni conservantes ni nada o sea caduca en 2028 y seguro que es mentira porque pondrá consumo preferente si dicen que las conservas duran para siempre no no lo pone pone v v el 3 de febrero concretamente el 3 de febrero el 4 está malo el 3 está bueno pero el 4 de febrero esto ya no se puede comer del 2028 esto es como comprar un bono a seis años hemos comprado un bono a seis años el 3 hay que vender exacto hay que hay que hacer el hay que rolar hay que rolar el bono hay que comérselo y comprar otro y comprar otra otra lata de atún o incluso fíjate para estar más diversificado lo que voy a hacer es el año que viene compro otra y así voy a ir todos los años comprando una lata de estas que caduca a los seis años y tengo ya pues eso tengo mi lata de atún cubierta para en fin para los próximos tiempos bien 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 pues pues esto es lo que hay vamos con el minuto y resultado habitual que teníamos o nos lo cargamos es que fijaos vamos esto es como la cuarta pared esto que hacen ahora en las televisiones y tal lo del minuto y resultado es una putada es una putada porque cárdenas a lo mejor nos podríamos sentar aquí tenemos ahí tres camisas preparadas diferentes y nos grabamos cuatro episodios del tirón pero no puede ser no puede ser porque está el bitcoin de los cojones moviéndose para arriba y para abajo y entonces de repente cárdenas cómo está el bico en fatal y se ha ido a 200.000 o cómo está el bico en fenomenal y se ha ido a cero pero qué hacemos nos lo vamos lo mantenemos yo lo mantendría sí además que tampoco te creas que ha cambiado mucho no pero ya verás cómo llegará el día que grabemos dos o tres seguidos y nos joderá pero bien no pasa no pasa nada esto es así mira si queréis saber cuándo se va a mover el bitcoin nos preguntáis y os diremos pues mira tal día tenemos previsto grabar tres capítulos y entonces ese es el día que se mueve ya sabéis que a partir de esa fecha hasta las próximas tres semanas va va en movimiento bitcoin que tiro para arriba o para abajo pues es que se ha quedado ahí 100 o 15 ah pues mira si ponemos 15 lo que pasa es que es más riesgo porque hasta 100 todavía le queda camino hasta 15 bueno vamos a poner 15 vale vale ha llegado a 15.000 no ha llegado no ha llegado está ahí fuerte ¿no? además ha pegado una subidita en la última semana así como subidita bajadita subidita bajadita tuvo ahí sí 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 bien es un activo muy dinámico muy dinámico muy dinámico bien Santander ¿cómo está la cosa? ¿cómo está? pues Santander aguanta aguanta sí lo que pasa que fíjate he estado mirando digo voy a ver el drawdown que lleva desde el máximo pues está a punto de alcanzar al bitcoin en el histórico del drawdown joder no pero es que paga dividendos el Santander paga dividendos ojo 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 los dividendos de forrarse claro claro este año sí al otro no luego te lo meto con una ampliación de capital en fin ya sabemos una empresa pero aguanta 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 ¿está Ana contenta? pues no la ha llamado luego si no le pregunto qué vale mándale un sms que es de la vieja escuela una perdida una perdida y que me llame ella y que te llame ella exacto que seguro que tiene minutos ilimitados vale telefónica ¿qué tal? pues telefónica aguanta yo la he tenido hoy con telefónica yo la he tenido hoy sí sí 40 minutos para darme de baja de la tele me cago en la madre que los parió madre mía sí sí pero en fin perdonad disculpad el off topic aguanta ¿no? sí aguanta y el drawdown ya sí que sí ya sí que sí ha superado al bitcoin pues ya está si es que tanto hater el bitcoin tanto tal y es que es mucho mejor que la bolsa si es que si es que al final les voy a tener que dar la razón y y ¿crees que aguantarán el que me haya dado de baja de la tele? o como pues mira estoy viendo que que está justo está justo cayendo yo creo que yo creo que ha sido tu baja se ha corrió la voz no pero me han dicho que iba que tardaban como 48 horas en tramitarla entonces igual como que como que aún no o sea o igual ya están descontando la noticia y ya en las 48 horas no se nota vale y y Robert ¿qué? ¿cómo va a pasar el verano Robert? pues mira Robert es que no no le pillo no le pillo debe haber ha debido de estar liado con con grandes inversiones en frijoles no le pillo fíjate yo aquí nos nos descojonamos de Robert porque porque es un meme pero ahora en el en el curso que estoy grabando de educación financiera la parte de activos y pasivos la parte de activos y pasivos ahí estoy haciendo un guante blanco estoy haciendo un guante blanco utilizando utilizando lo aprendido de Robert no le cito y le digo mira esto es lo de Robert que yo saque pero sí sí es que el tío el tío eso eso lo pensó no estoy de acuerdo en un punto pero bueno para eso tendrás que tendrás que ver el curso pero hay un punto en el que no estoy de acuerdo con sus activos y pasivos pero pero bien pero oye en términos generales muy bien que por cierto ya tiene nombre ya tiene nombre no lo voy a desvelar ayer pedí ayuda a la comunidad la verdad es que hubieron hubieron cosas interesantes y surgieron nombres interesantes pero se me encendió la bombilla y dije ya tengo el nombre ya tengo el nombre ya te lo cuento ahora cuando cuando cortemos cuando cortemos te va a gustar y y pues la vida sigue igual ¿no? la vida sigue igual qué coñazo sí no hay novedades no la bolsa ha vuelto a caer por cierto que nos la dejamos ahí en julio así como la cosa bastante tranquila y ahora ya volvemos a estar en dinámica descendente y bueno pues ahí seguimos ¿no? ahí seguimos te iba a preguntar sobre lo que has dicho de los pasivos y activos de Kiyosaki ¿te refieres a su descripción de activos y pasivos en el libro de Padre Rico? su descripción de activos y pasivos y también al tema de pues bueno los flujos de capital cómo van los de los ricos cómo van los de los pobres los de la clase media etcétera etcétera vale ahí eso me gusta eso me gusta pero hay un punto clave en el que no estoy para nada de acuerdo pero eso para para otro momento eso para los que paguen eso para los que paguen aquí no ni otro momento ni leches no pregúntamelo así que me pille desprevenido y te lo cuento bien 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 vamos con el temita que te tengo preparado vamos vamos con el temita a ver el temita el temita a ver para la vuelta al cole la vuelta al cole un abrazo un abrazo a todos los padres y madres del mundo que han superado el verano y que tal día como hoy los niños vuelven al colegio sé que en otras comunidades han vuelto antes hijos de pero aquí no aquí el día aquí el día 12 venga vamos vamos bueno pues gestión activa versus gestión pasiva ahí está y esto es lo que me tienes tú preparado para tener una vuelta al cole agradable y para que siga apostando por el proyecto o sea este es el coñazo que me tienes preparado para vale pues gestión pasiva y gestión activa y toda la pesca a ver yo yo aquí no soy imparcial o sea yo aquí yo aquí tengo mi sesgo bueno como con todo en realidad pero aquí es que ni lo disimulo y yo para mí o sea son dos mundos diferentes no tiene nada que ver uno con el otro pero para mí las ventajas de la gestión pasiva sobre la gestión activa son infinitas infinitas principal diferencia gestión activa pues hay un señor gesto bueno espera vamos rebobinemos fondos de inversión o incluso ETFs pero más habitual en fondos de inversión fondos de inversión son instrumentos de inversión colectiva en las cuales pues bueno un montón de gente ponen ahí su dinero y pues bueno hay una gestora unos señores que deciden cómo invertirlo entonces digamos que la gestión activa tiene un gestor estrella o un equipo gestor que decide en qué activos invierte el susodicho fondo pues en acciones de Telefónica en acciones del Santander y en acciones del BBVA súper diversificado bueno buenísimo sí estoy dentro all in tiene que estar invertido en más activos por temas de diversificación pero bueno básicamente hay un equipo normalmente capitaneados por una cabeza visible en el que pues digamos deciden en qué activos invierte pues siguiendo una estrategia determinada y un fondo de gestión pasiva es un fondo que simplemente replica generalmente un índice ¿de acuerdo? por ejemplo fondos de gestión activa pues el de Paramés que ya no sé ni cómo se llama porque estaba en Bestinver ahora está en Cova pasado mañana estará en Beteto a Saber pues bueno este señor pues decide que hay que invertir en tal, tal, tal y tal que el año pasado estaban todos descojonándose de él o hace dos perdón y ahora están todos forrados yo qué sé fundsmith pues va el señor Terry Smith y decide en qué acciones hay que invertir ARK pues va Catibut bueno esto es un hedge fund pero bueno por el caso va Catibut y dice pues hay que invertir en esto, en esto y en aquello ¿vale? y la gestión pasiva pues dice pues yo ni tengo a Paramés ni tengo a Catibut ni tengo a nadie yo pues soy un algoritmo que invierto en lo mismo que invierte el IBEX 35 es decir replico el comportamiento del IBEX 35 estando invertido en las 35 empresas en las que está invertido el IBEX 35 y en digamos en la proporción adecuada para replicar al índice ya está entonces lógicamente hay alternativas mejores SP500 MSCI World CAC DAX NASDAQ en fin tienes ahí mil opciones entonces vas a obtener el rendimiento que te da el mercado punto y final punto y final es decir el mercado sube tú subes si el mercado baja tú bajas ¿de acuerdo? si empezaste a invertir en gestión pasiva hace un año estás palmando pasta sí o sí sí o sí cuando el mercado remonte pues estarás ganando pasta ¿de acuerdo? tal cual es decir rendimiento del mercado sin más entonces claro lo normal es pensar joder pues el mercado sube y baja pues yo prefiero darle mi pasta a un tío que sepa lo que hace para pues oye estar ganando dinero siempre pues sí esto estaría fenomenal pero el problema es que las cosas no van así las cosas no van así porque el 95% de los fondos de gestión activa lo hacen peor peor que los fondos de gestión pasiva fondos indexados fondos índice como lo quieras llamar en largo plazo el 95% es decir si tú te dedicas a la gestión activa tienes un 5% de probabilidades de mejorar el mercado claro tú piensas yo soy especial y voy a acertar pues vale pues enhorabuena 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 y suerte luego también otra otra peguita de los fondos de gestión activa son las comisiones son las comisiones que normalmente las comisiones pues para para pagar a este gestor estrella o para pagar a este equipo gestor o como lo queramos llamar pues suelen ser elevaditas suelen ser elevaditas suelen ser elevaditas ten en cuenta que para un fondo que replique el SP500 por ejemplo podemos estar pagando menos de un 0,10% menos menos me viene a la cabeza uno que es un 0,06 el de Fidelity creo que no es 0,06 o 0,08 tengo mis dudas pero bueno por ahí anda mientras que un fondo de gestión activa pues te puedes ir fácilmente al 1 1,5 2% fácil fácil entonces si a esa digamos no superación de rentabilidad sobre los fondos de gestión pasiva le sumas unas comisiones mucho mayores que lo que hacen es directamente quitarte rentabilidad pues es que ya es que no es que date cuenta por ejemplo vamos a tirar del rendimiento histórico de la bolsa de los últimos 200 años el clásico 8% y tienes una comisión del 0,10% vale pues a ti te va a llevar un 7,9% para que un fondo de gestión activa que tiene una comisión de un 2% te iguale ese rendimiento te ha de hacer un 9,9% compuesto al año si estamos ya diciendo que el 95% de los fondos sin tener en cuenta esta comisión ya lo hacen peor imagínate o sea es que no es que no luego además es estar pendiente de si el gestor estrella de turno se va porque si tú eras muy de paramés estabas en Bestimber la mar de feliz se pelean y luego acobas y además dos años ahí en el limbo porque tenía ahí conflicto de intereses y tal no sé la gestión pasiva es asumir que no tenemos ni puñetera idea lo primero asumir que no tenemos ni puñetera idea yo llevo 20 años con esto y soy el primero que asume que no tengo ni puñetera idea o más que no tengo ni puñetera idea asumo que no tengo ni puñetera idea de lo que va a hacer el mercado y además yo eso sí me lo dan los 20 años de experiencia tengo claro que ningún gestor de turno lo sabe lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo entonces asumir eso y a partir de ahí pues bueno entregarte al mercado ¿quién compone el mercado? pues el mercado está compuesto por empresas ¿qué hacen esas empresas que componen el mercado? pues hombre normalmente aportar valor y crecer y una empresa que aporta valor y crece pues en el largo plazo lo lógico es que lo haga bien lo lógico es que lo haga bien hay periodos buenos y hay periodos malos esto es así entonces si eres capaz de aguantar los periodos malos pues vas a poder disfrutar de los periodos buenos Juan es que en el mercado también hay empresas que no aportan valor bueno pues para eso está el tema de saber dónde invertir ¿de acuerdo? porque si tú inviertes por ejemplo en un índice que replica el SP500 pues es el propio índice el que saca las empresas que van mal es decir quiebran o reducen drásticamente su capitalización y las sustituye por otras que van bien todo las comillas para los señores que no nos ven está todo entrecomilladísimo porque lo de ir bien ir mal y tal es muy relativo y lo dicho entregarse y esperar que vengan que vengan los rendimientos claro y hablamos de gestores activos que sean serios claro porque si hablamos ya de gestores activos entre comillas otra vez que te ponen que te garantizan el 8% mensual eso no es un gestor activo eso es una estafa o sea eso no quiero decirte yo esto ahí no entra en gestión activa yo cuando hablo de gestión activa pues pienso en en fin en gestoras con cierto renombre vamos a decir pero gente ofreciéndote un 8% mensual no es una gestión activa es un chiringuito financiero y una estafa y cuando hablas de gestores activos serios fíjate fíjate lo que te voy a decir es que no se puede confiar en la gestión activa hasta yo podría ser un gestor activo que he tenido una ofertita ahí encima de la mesa ya puedo hablar estuve un año que pude estar callado por una idea que firme de un año pero pero sí pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? pues que digamos que teniendo en cuenta lo que querían que hiciera que no era otra cosa que aristócratas claro para mí eso podía ser muy lucrativo de hecho lo era hubiera sido muy lucrativo para la gestora hubiera sido muy lucrativo pero para el inversor para el inversor aristócratas en un fondo no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido si entendemos cómo funciona el mundo de los fondos que esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez el tema de la fiscalidad y tal y no vamos a volver a entrar porque es un poquito rollo pero digamos que ¿qué se busca? ¿lo bueno para el inversor? ¿o lo bueno para el gestor barra gestora? pues claro yo ahí pues les intenté explicar que esto no podía ser que da igual que ellos tenían mucha confianza en el proyecto que veían que yo era capaz de mover a mucha gente y que tal y que cual ¿vale? fenomenal pero no me interesa no me interesa porque además es que va en contra de lo que yo digamos creo entonces gestores pues sí los habrán mejores los habrán peores estoy ahí estoy tirando de archivo y así a la cabeza que me gusten así un poco me vienen dos me vienen dos pero es que como tampoco estoy enamorado de ellos pues como que no quiero decirlo porque luego fíjate la última vez que hablé con una persona bueno la última no pero una vez que hablé con una persona metida en este mundo me dijo ¿qué te parece tal empresa? y yo ah pues me parece muy buena además es una empresa que me encanta y tal y no sé qué y a los tres meses ya está o sea esa fue la conversación y a los tres meses me llama tío qué putada qué invertido en esto que me dijiste y se ha pegado una leche y digo qué has invertido en qué te dije sí tío en esta que estuvimos hablando qué tal hostia una cosa es decirte que una empresa me gusta y otra cosa es decirte que inviertas ahí que no es lo mismo porque a mí me puede gustar mucho Apple y yo ahora mismo no invierto ahí ni aunque me paguen dinero ahora mismo ahora mismo pues esto es lo mismo y tú me preguntas ¿y quiénes son esos dos? pues no te lo digo porque va a haber gente que veis de cabeza y es que digamos me gusta un poco lo que hacen pero no la prueba es que no tengo dinero invertido con ellos entonces en fin que yo bajo mi punto de vista gestión pasiva gestión pasiva además que no es algo difícil no es algo difícil es algo que en una semana puedes aprender a a poner en marcha así que listo sí sí cartión pasiva expresa 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 sí hay que tose que mala y que tose uff y tema o sea por ejemplo gente como Ray Dalio y demás claro no está tampoco al acceso esa gente está fuera de circulación y aparte que normalmente esa gente está en los hedge funds que es lo que pues tienes que tener pues en el de Ray Dalio te hablo de memoria pero no sé si tenías que tener como o sea no sé si el mínimo para entrar eran 10 millones y tenías que tener como 100 millones de dólares invertidos en activos o sea a ver si me entiendes que igual si nos juntamos tú y yo sí si nos juntamos tú y yo sí pero pero en fin no es algo que esté muy al alcance aparte de que Ray Dalio lleva ya pues 10 años jubilado y fuera de circulación y tal igual que ¿cuándo caducaba la lata de atún esa? 28 en el 28 hablamos con Dalio en el 28 hablamos con Dalio sí porque es que ahora mismo estamos mucho mejor invertidos de lo que podríamos estar con Dalio pero en el 28 hablamos con Dalio sí lo que pasa es que Dalio a ver máxima admiración máximo todo pero está ya también joder está dentro de los fatalistas está dentro de los fatalistas y me da un poco de pereza me da un poco de pereza la gente que lleva años y años y años anunciando que se va a caer el mundo que yo también lo pienso yo también lo pienso pero todo el día ahí con y tal y tal y tal y tal tío no sé vete al parque con los nietos y disfruta un poco coño todo el día con los dramas y con el nuevo orden mundial y la madre que nos trajo a todos Juan es que ¿cómo puedes ignorar eso? pues ¿puedo cambiarlo? no pues ya está pues fluyo con ello y que sea lo que Dios quiera me sentiguo todas las noches antes de antes de irme a la cama y de hacer caca por lo que pueda pasar y ya está ya está ya está me parece bien me parece bien me ha encantado el ritual sí sí es que imagínate que te vas a la cama o haces caca y pasa algo que no está previsto que pase tienes que ir preparado si pasa que ya claro ya está o sea ya si te han de llevar pues ya ya estás antiguado y ya estás ya estás bien 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 me ha encantado me ha encantado yo iría a la pregunta de los oyentes si te parece pues vamos sí ¿no? a eso hemos venido bueno Juan pues ya tenemos aquí un par de preguntitas ¿qué golpe? te has puesto nervioso ¿ha sonado? sí sí pero no pasa nada seguimos le habré dado aquí al micro sí sí te has puesto nervioso me he puesto nervioso te has puesto nervioso o te alegras de verme pero eso ya me ha quedado claro que no eso ya me ha quedado claro que no así que que sí sí bueno ese golpecito habrá sido en el primer minuto si lo mantengo es que me he comido una pastilla azul ya no eso no ya vale seguimos sí David no cortes esto no hace falta no sí me he puesto nervioso porque claro la preguntita la preguntita se las trae sí sí a ver subida de tipos hombre madre mía madre mía qué es y cómo nos afecta qué es y cómo nos afecta pues 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 bueno depende depende de cómo estés si estás hipoteca hasta las trancas como una hipoteca que no es de tipo fijo como decían estos de que se iban de fiesta antes de grabar el programa cómo se llamaban los de goma espuma qué coño goma espuma estos que salían en intereconomía o no sé dónde que hicieron un programa que iban en farlopadísimos y ahora el tío se ha montado un canal de trading o una historia ah ni idea no bueno no me acuerdo pero bueno seguro que algún oyente se acuerda que salían dos un chico y una chica ¿no sabes quiénes son? no ostras ostras pues bueno se ve que se habían ido la noche anterior de cena de empresa y aquello daba gusto verlo ahora luego buscamos el vídeo y te lo paso subida de tipos pues mira si tenéis hipoteca digamos variable estáis jodidos porque en fin os la van a subir un poquito un poquito bastante a ver cuento tema de subida de tipos lo que hacen con las subidas de tipos de interés lo que pretenden es pues digamos subir el precio del dinero ¿de acuerdo? tenemos una inflación galopante y una de las medidas que suele funcionar bien son las subidas de tipos entonces ¿qué ocurre cuando hay una subida de tipos? pues que digamos el indicador que sigue en el 99,9% de todos los préstamos tanto personales como hipotecarios y demás es el Euribor entonces digamos que cuando hay una subida de tipos de interés por el Banco Central Europeo pues el Euribor va detrás y sube entonces ¿a quién afecta esto? pues bueno esto afecta la deuda ¿de acuerdo? cualquier persona que digamos que esté endeudada a un tipo de interés variable pues digamos que va a tener que pagar unos intereses superiores unos intereses superiores por la deuda ¿qué ocurre también cuando cuando suben los tipos? bueno cuando suben los tipos históricamente lo que ocurre es que se producen digo históricamente y lo pongo entre comillas caídas en la renta variable porque se produce una fuga de capital a la renta fija en el momento venimos de una época de tipos cero en el momento suben estos tipos de interés pues digamos que ya empieza a rentar algo todo el tema de la renta fija todo el tema de bonos soberanos corporativos y demás ¿qué ocurre? pues que no se ha producido esta caída en la renta variable bajo mi punto de vista porque bueno se está produciendo una caída en la renta variable pero por otros motivos pero no ha habido una fuga de capital porque digamos que hay hay digamos hay estudios que pues bueno que miden la entrada de capital en renta fija que se está produciendo por inversores particulares no por compra deuda por parte de bancos centrales y digamos que esto no se ve incrementado porque digamos que los intereses que ofrece la renta fija todavía no son lo suficientemente atractivos como para que se produzca una fuga de capital si esta tendencia al alza continúa y la tendencia de la bolsa continúa a la baja pues es posible que gradualmente tengamos un desplazamiento de capitales que es habitualmente lo que ha ocurrido en el momento digamos la renta fija pues había una subida de tipos pues se producía una fuga lo que ocurre es que como venimos de tipos negativos pues aunque ahora creo que está a 0.75 pues como que eso es muy poco cualquier dividendo de una empresa regulera pues ya te da más que eso entonces digamos que en ese sentido aún no ha habido fuga pero si continúan habiendo subidas como parece que van a haber pues bueno esto lo lógico es que bueno que lleguemos a ese escenario y en nuestro día y en nuestro día a día pues lo dicho va a suponer para nuestros bolsillos un encarecimiento un encarecimiento de la deuda se puede profundizar mucho más pero yo creo que para que nos hagamos una idea así a vista de pájaro de cómo nos va a afectar en el corto plazo pues yo creo que yo creo que tenemos suficiente si tienes hipoteca tipo variable normalmente la suelen revisar cada seis meses más o menos ¿no? es que no sé seis meses a veces seis meses y otras de año yo es que o tipo fijo o no hipoteca pero bueno pues eso que va a subir y ojo ojo como entremos en una rueda de subidas de tipos aumento de las cuotas hipotecarias recesión económica despidos paro no sé qué no sé más y entremos en una dinámica de pues en fin no hay que irse muy lejos basta con ver en el 2008 pues la liada que hubo con el mercado inmobiliario inmobiliario desahucios etcétera etcétera claro sí revueltas manifestaciones tal 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 bueno la gente se cabrea sí tú crees y empieza a crisparse todo tú crees o sea que decirte porque yo cabreado estoy ya que decirte no sin necesidad pero yo no salgo de casa y lo digo quiero decir estamos agilipollados yo el primero yo sí que es cierto que estoy cabreado pero pues bueno mi situación hace que no me vea obligado a salir de casa pero tú ves a la gente saliendo de casa ahora a las 4 de la tarde al sol a cagarse en tal no ahora no pero como la cosa pinte muy mal muy mal muy mal yo creo hay familias ya que ya o sea los bancos de alimentos cada vez las colas son más largas y porque no están ya en la calle porque no están ya en la calle o sea si las colas del banco de alimentos son cada vez más largas porque no están ya en la calle que tienen que esperar a que decirle al banco de alimentos no que estamos agilipollados que estamos agilipollados total y si a eso le sumas un gobierno un gobierno de izquierdas que cuenta pues con la con la moral de su lado pues como que la gente no sale a la calle no sale a la calle punto final y ya te digo yo que vamos no sé no lo veo yo pero bueno en fin bueno luego al ciudadano esto pues claro yo creo que para que no le afecte tanto podrían bajar los impuestos ahí bueno en Madrid he escuchado que os lo bajan ¿no? la cuota la parte del IRPF la parte autonómica algo he escuchado no me he enterado bien porque lo he oído esta mañana así como por encima pero algo he escuchado del IRPF si he bajado de impuestos ¿tú cómo ves lo de empadronarme en tu casa? ¿tú cómo lo verías? lo verías además seríamos una familia moderna de las de hoy así como como muy rara ¿no? como tres nos queremos mucho todos ¿tú cómo lo verías? ¿lo verías con buenos ojos o no? te hago un hueco aquí y en vez de grabar por Zoom pues ya está ya está y escúchame ni lo hables con Loli ¿eh? ni lo hables con Loli porque que te encuentre ahí a ver si eres un hombre o eres un hombre blandengue ni lo hables con ella o sea el hombre blandengue ni un comentario esto tiene que ser una imposición total vamos a empezar a mover ese tema vamos a moverlo sí, vamos a moverlo porque sí porque es que se vive mejor por lo que parece ser Madrid en fin pues eso que disfrutemos lo votado lo cultivado bien, bien pues yo creo que yo creo que queda resuelta la duda sí, yo creo que pues eso tres haters más 17 bajas del canal bien seguimos seguimos vamos a filtrar haciendo amigos haciendo amigos como siempre pues segunda segunda pregunta opinión sobre los supuestos problemas atención de manteca que se nos avecina que se nos avecinan y consejos al respecto este ya se quiere este es el de la manteca a ver opinión sobre los supuestos problemas de manteca que se nos avecinan y consejos al respecto pues bueno problemas de manteca vienen vienen problemas de manteca ya hemos hablado de la subida de tipos van a haber más subidas de impuestos va a haber una bajada generalizada en todo a nivel de empleo a nivel de en fin de todo tú por ejemplo seguramente pues lamentablemente tengas que hacer menos viajes para arriba y para abajo con el con el camión y esto pues bueno nos va a afectar a todos consejo pues hombre que si tienes claro que van a venir esos problemas de manteca pues que seas previsor que seas previsor que tengas pues un fondito de emergencia ahí preparado para lo que pueda ocurrir que trates de bajar digamos tu estructura financiera porque a lo mejor ahora mismo puedes estar pues digamos con unos ingresos X en un nivel X y digamos de gasto y no ya te digo de gasto sino de gasto fijo y a lo mejor te viene una bajada de ingresos y tú continúas con ese gasto fijo entonces lo ideal es digamos en este sentido ser previsor pero no hay no hay ninguna fórmula mágica para afrontar esto básicamente que tengan las espaldas cubiertas tengan las espaldas cubiertas esto que se dice que hay que bueno me voy a inventar el refrán pero bueno que cuando hay acumule para que cuando no haya tengas refrán inventado y ya está pero que sabiendo que van a haber problemas en el horizonte pues bueno que seas previsor aunque insisto esto deberíamos tenerlo previsto siempre es decir esto tendría que digamos formar parte de nuestro básico de activos tener ahí un colchón del que tirar mano en caso de tener necesidad quizá ahora sabiendo que viene el lío pues que ese colchón esté pues más mullido de lo habitual porque o sea es que ya no es un tema de subidas de tipos o subidas de tipos impuestos luz la comida o sea yo me descojono de la inflación del 10% me descojono pero me descojono es que es una media ya pues no sé que es lo que hay algo que ha subido menos yo que sé las planchas de acero pues que yo no no sé o sea entonces ya te digo sé previsor pues bueno pues yo creo que ya está solucionada la pregunta de la manteca y la panoja vamos a el palabra de la semana vamos vamos a ver vamos a ver me tienes preparado bueno Juan pues te dejo aquí un palabrejo que es RAID que en inglés pues pues qué pues qué no sé no sé cómo era en inglés que no sabes cómo era si me lo puedes decir no 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 Cárdenas no o sea esto pregunta de examen pregunta de examen tú que estás ahí con todos los alumnos y con todos los todo que es un RAID no voy a juzgar no voy a juzgar tu inglés no voy a juzgar tu inglés es que no me acuerdo es la risa nerviosa esa es la risa nerviosa como real estate está así como que no tal sabes en la lista filtrada y tal como que bueno ya ya me lo aprenderé bueno pues ya has dicho dos palabras real estate ya has dicho dos palabras te faltan te faltan las otras dos investment trust a mí pues fíjate menos mal coño estaba a punto de echarte a la calle porque digo ya públicamente ya no sabes lo que es un RAID lo tengo que echar porque está ahí con los alumnos que si de gestión pasiva que si los dais y tocas y con todo menos mal entonces ahora dilo todo del tirón y ya no tengo que decirlo yo venga si es que era para que lo soltaras tú ah ah ya para dejarte el protagonismo pues no pues 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 yo es que yo no tengo ego yo quiero que yo quiero que participes más de lo que de lo que lo haces entonces dilo del tirón venga real estate investment trust ole y ole y ole y ole pues ya está pues ya lo sabemos real estate investment trust ves has visto que fácil una un fondo de inversión que invierte en activos inmobiliarios ya está de acuerdo es decir no necesariamente un fondo de inversión es decir son un tipo de empresas pero que tienen forma de fondo de fondos inmobiliarios entonces pues digamos que son empresas que se dedican a la compra y gestión de inmuebles punto y final tiene una serie de ventajas fiscales tiene una serie de obligaciones de cara con el accionista como por ejemplo repartir el 90% de los ingresos provenientes de la gestión de inmuebles en forma de dividendo en fin son un tipo de empresas muy particulares muy cíclicas muy cíclicas muy ligadas pues bueno al ciclo monetario en el que nos encontremos son lo contrario de defensivas es decir son empresas que van a ir pues como cohetes o no como cohetes y bueno son interesantes son interesantes a tener en cartera siempre siempre hay que tener bajo mi punto de vista un pequeño porcentaje aunque aunque un error que solemos cometer es no yo voy a invertir en rates y ya tengo la parte inmobiliaria cubierta no no error error es decir una cosa es la inversión inmobiliaria y otra cosa es invertir en rates inversión inmobiliaria estás invirtiendo en activos reales en inmuebles bla 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 rates estás invirtiendo en empresas que se dedican a la gestión de inmuebles que tienen inmuebles en cartera y toda la pesca pero estás dentro del sistema financiero ¿de acuerdo? entonces digamos que son parecido pero muy diferente muy bien pues nos vamos a ir a un autobombo ¿ya vamos al minuto el autobombo? venga venga pues vamos vale pues vamos a hablaros de cartera pasiva express como pues bueno poner tu dinero a trabajar sin tener que pasar por el aro del banco sin tener que pasar por el aro del banco que es es mucho aro es una formación pequeñita súper condensada súper al grano una semana ¿de acuerdo? en una semana puedes pasar de tener tu fondo de inversión contratado en el BBV pagando un 2% de comisión y obteniendo rentabilidades horribles por supuesto de gestión activa a tener tu cartera pasiva funcionando en la cual querido amigo si la montas ahora ya te lo digo vas a perder dinero a corto plazo igual que con tus fondos pero no pasa nada no pasa nada porque esto va de aguantar el tirón has visto que bien vendo es decir compra una formación para perder dinero es que esto es así es que esto es así a mi me encantaría poder decirte compra cartera pasiva express y vive la vida de tus sueños pues bueno la vas a poder vivir pero no por eso la vas a poder vivir porque eres una persona muy optimista muy feliz tiene los recursos necesarios para ello pero no por esto porque la gestión pasiva pues como ya hemos comentado básicamente lo que hace es replicar el movimiento del mercado y ahora mismo los mercados están cayendo pero si haces las cosas bien pues podrás caer menos que el mercado cuando aquello empiece a subir pues tú recuperarte antes podrás en fin está dentro del curso todo está dentro del curso todo para pasar de tener tu dinero en el banco invertido sin saber muy bien qué hacen con él ni tú tener ninguna alternativa mejor a en una semana tener tu propia cartera funcionando para mí blanco y en botella ya está ¿no? ¿ya está? ¿no? el enlace el enlace hombre hombre pues no sé pues juanvidal.es barra pasiva ya está y ahora tengo que ir yo corriendo a crearlo juanvidal.es barra pasiva ¿de acuerdo? o jv.juanvidal.es barra cartera guión pasiva juanvidal.es barra pasiva y hago la redirección yo no te preocupes tú y ya estamos ¿no? ahora sí ahora sí hemos vuelto hemos vuelto we are back en inglés mandangers mandangers the mandangers are back somos unos cutes no hemos cambiado ni la canción ni la entradilla ni están los avengers los defenders y los mandangers y los mandangers sí 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 y bueno y están los thunderbolters los hacemos ahí que acaben en airs también hay muchos hay muchos sí sí pero como los mandangers ninguno pues nada querido mandanguer por cierto tuvimos mandanga tuvimos mandanga de la buena mandanga buena tuvimos mandanga buena hace una semana ahí con todos los aristócraters con los aristócraters pasamos bien lo pasamos muy bien lo pasamos bien lo pasamos bien a ver cuando repetimos hasta la semana que viene querido hasta la semana que viene no nos dejamos nada ¿no? nada más pues nos vemos que vaya muy bien chao 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 chao